Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video, en esta ocasión les traigo la solución al SBC que es el día de hoy de Kyle Havers 4x4 tiene buenas tasas en general, es como una carta IF más de él y no me parece cara, vale 100.000 monedas gente Bueno, 95.000 en Xbox, las monedas están un poquito más bajas, perdón, 95.000 en Play, las monedas están un poquito más baratas en Play, los precios ahorita Por eso nos vale 5.000 monedas menos, pero es importante recalcar que es barato porque su carta IF cuando salió sale vale 125.000 monedas Así que es más barato que su carta IF cuando salió, está haciendo como un SIF Así que me parece bastante buen precio de este Kyle Havers, no me parece exagerado Nos piden valoración 85, pero solo es una plantilla, nos piden un jugador de la Bundesliga Lo vamos a completar inclusive con la mayoría de medias de la Bundesliga que están relativamente baratas Portería, ponemos a Pablenka, 4.300 monedas en Xbox, 4.200 en Play Lateral derecho ponemos a Lecomte, este Lecomte no va a tener química de nada Pueden poner cualquier IF o carta One to Watch que tengan de media 86 ustedes, intransferibles Vamos a poner el SIF de media 86 Este vale 20.000 monedas en Xbox y 19.000 en Play, es el más barato que encontré Pero si ustedes tienen un intransferible los pueden poner aquí porque de todas maneras este jugador no tiene link con nadie Por eso lo hice así para que ustedes colocaran ahí su cartita Si ustedes tienen alguna en el club Luego Mats Hummels, 29.000 monedas Vamos a colocar este de media 88 Este no es SIF gente, ojo, es la carta de Ratu de Final Perdón, Ratu de Balón de Oro Media 88 29.000 monedas en ambas consolas como mencioné El otro jugador que vamos a colocar por izquierda es el señor Javi Martínez Vamos a buscar a Javi Martínez, aquí está Este Javi Martínez, 6.000 monedas en Xbox, 5.300 en Play Luego del lateral izquierdo vamos a colocar a Sommer El portero del Borussia Mönchengladbach 4.100 monedas en Xbox, 4.000 en Play Vamos al medio izquierdo que en esta ocasión es Leon Bailey Leon Bailey vale 2.700 monedas en Xbox y 1.900 en Play MC Vamos a colocar aquí mismo, al mismísimo Kyle Havers Vamos a colocar su misma carta La de 84 5.500 monedas en Xbox, 5.000 en Play Siguiente jugador, un jugador bastante parecido a él Pero que no tiene cartas especiales todavía Julian Brandt Media 84 5.900 monedas en Xbox y 5.200 en Play Medio derecho vamos a colocar a Müller Thomas Müller 16.250 en Xbox, 16.000 en Play De delanteros, el primero va a ser Kramarik Los dos delanteros van a ser de media 83 Kramarik el primero, 1.900 monedas en Xbox, 1.600 en Play Y el segundo delantero va a ser Timo Werner Vamos a buscar a Werner Timo Werner, 3.700 monedas en Xbox y 2.800 en Play Como vemos, con esto completaremos el SDC, gente Dejen su like, comenten y suscríbanse para estar viendo más videos, gente No olviden decirme en mi Twitter que está en la descripción Por ahí podemos hablar y pueden comentarme cosas, gente También vayan a buscarme a Twitch como BizCard Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!